Presidente, quisiera aprovechar la reunión para dos cosas. Primera, sí comentar, compañeros y compañeras de la Comisión de Vivienda, sobre la comparecencia de mañana del Secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano. Si yo pidiera a la Comisión que se pudiera democratizar más las participaciones, porque, pues bueno, cuando ya vemos, ya está la lista y no se, no se, este, pues aquí no se abre, pues, ¿no? Entonces digo, independientemente de los grupos parlamentarios, que cada grupo tiene su participación, que sí pudiéramos ver aquí, este, en la Comisión cómo se participa, ¿no? Esa es una. Y lo segundo, sí quiero reconocer a todo el equipo técnico de la Comisión de Vivienda por la opinión que emitió, junto con el presidente, a Ana, nuestra secretaria técnica. Felicitar a todo el equipo, a todo el equipo de la Comisión, por el trabajo que se ha venido realizando y que con todo y la pandemia, pues, hemos estado, este, sesionando. Es una de las, de las comisiones que no ha dejado de sesionar y que se ha mantenido activa, ¿no? Y creo que con este dictamen que votamos hace unos minutos, estamos en concordancia con lo que estamos haciendo y es un paso más de la Cuarta Transformación. Gracias. Muchas gracias. Pues, gracias a todos los...